En el escampo deportivo, donde algunos comerciantes no entendían o querían guardar su mercancía del interior, sacaban su mercancía, se estuvo platicando con ellos, se les levantó actas administrativas, pagaban actas administrativas, entonces no entendían o no querían, no todos, los menos no nos hacían caso, y esos menos para sacar su mercancía, hasta la banca de trastacionamiento, y ya también me estaban echando a perder mi trabajo, porque algunos de los demás comerciantes bien portados ya también querían sacar su mercancía, entonces en base a eso, se hizo un operativo integral conjuntamente por parte del municipio, que nos lo pidió ahí actividades económicas, la actividad económica del Cabildo, donde entró policía, entró el juzgado, en verdad, policía de vialidad también, entró servicios públicos, fueron las inscripciones que entrábamos como una sola, y se armó este operativo y vamos a tener pendiente que se siga respetando, que no pueden sacar los comerciantes de su mercancía hacia el exterior, ni a la banqueta, ni el asesoramiento, aunque sea en frente a Jesús.